Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos desde el corazón de las tinieblas. Bueno, sabéis que estamos pasando una ola de frío tremenda en la que se está poniendo en tela de juicio el funcionamiento de las administraciones públicas, de los organismos del Estado. Hoy he contado una historia que ocurrió relacionada con esto y con los precios del oligoporio, las eléctricas que están subiendo ahora, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, o sea que tenemos un frío polar que rasca. Esto ocurrió ahora unos tres o cuatro años, aproximadamente tres años, tres años porque fue justo una semana antes de que desgraciadamente yo tuviese el desprendimiento de retina de este ojo y ya estaba, yo veía mal, yo, bueno, entonces por eso me queda claro. Yo llegaba un día de trabajar, un viernes, a mediodía, y había un comercial de una empresa eléctrica que venía con una tablet, con una identificación, he trabajado con un chaval joven y venía con la idea de vender a mi madre y a mi tía la posibilidad de que pasasen, dejasen la compañía a la que estaban y pasasen a otra distinta empresa eléctrica española porque había unos precios más baratos de kilovatio, etc. Yo cuando llegué, bueno, dije que me explicasen las cosas y yo le empezaba a papapapapapallar un poquitín y a mí no me gustó el percal, entonces dije, bueno, que mi tía ya estaba a punto de firmar en la tablet y dije que, bueno, que yo como hijo evidentemente de mi madre y como sobrín de mi tía que me responsabilizaba de ellas y que no iba a permitir que se firmase eso salvo que a mí me demostrase que lo que estaba diciendo era verdad, ¿no? Entonces él se puso así muy nervioso y me dijo, que te corto la luz, que no sé qué tal y dije, bueno, eso que me cortes la luz, tú tendrás que identificarte, tendrás que decirme quiénes son tus superiores y hablaremos con tus superiores. Entonces él seguramente no estaba, digamos, habituado a que si pusiese así la gente yo creo que actúe siempre con un perfil de clientes de una determinada edad, generalmente gente mayor que no tiene capacidad para defenderse, la mayor parte de los casos mujeres viudes y bueno, pues al final se vino el mundo abajo y empezó a decirme es que me va a matar mi jefe, es que yo soy un comercial y si no hago esto me va a matar mi jefe entonces no te preocupes, tú dame el teléfono de tu jefe que yo hablo y digo que el hijo de esta señora y sobrín de esta otra no quieren acceder a esa oferta que vosotros proponéis y no tiene ningún tipo de problema porque yo voy a decir que bueno, que tú que hiciste tu labor bien bueno, cuando estaba diciendo esto el tío tiró escaleras abajo y yo detrás de él, yo detrás de él no padecí nada sino que cogí el coche y marché a la folguera a la policía y coincidió ahora en las 3 de la tarde, creo que eran las 3, estaba saliendo un grupo y entrando otro entonces allí en el hall, había alguno que conocía y tal y dijimos, oye, si vosotros sabéis si hay algún tipo de palo o de trampa que esté haciéndose o de algún timo que estén haciendo con las personas, con esto de las eléctricas yo digo, fue hace 3 años y me dijeron, bueno mira, si se está bien en bajar, no hay ningún timo no hay ningún timo, pero si tu madre pasa, era energía, era electricidad y gas queda la electricidad con la compañía con la que estaba, o el gas, no recuerdo que era y pasa la otra fuente de energía con la otra compañía va a tener que pagar dos portalidades, como en el caso de los móviles y las compañías telefónicas o sea, hay un timo, pero como no se puede mostrar que hay ni violencia, ni coacción, ni engaño pues la gente se queda en una tierra de nadie y se queden, como se suele decir, sin pomes y cacareando esta música suena de fondo, que suena al principio y al final en versión de Ray Charles bueno, y no en el calor de la noche, sino en el terrible frío de la noche en el que nos encontramos y en las condiciones de vida en las que nos encontramos también bueno, esperemos que el tiempo mejore esperemos que este gobierno o alguno que venga pronto empiece a hacer las cosas mejor y como siempre, desde aquí, desde el corazón de las tinieblas y de esta sala, tenéis un apoyo amigo y desde el corazón, muchas gracias